No estaba la frente, acá va uno Chiclamos, ¿es tuyo papá? No me va a pedir que ya lo viste ¡Sí! ¡Bebe! ¡Vamos, güey! Está bien, está bien Vamos, Galleta Dale, Galleta Dale Galleta, eh Agua, agua, agua ¿Cuántas peluco? Adiós Ven, Bebo, tranquilo Adiós ¡Vamos Sandía! ¡Vamos Sandía! ¡De vuelta Pepe! ¡De vuelta! ¡Es tuya Pepe! ¡Chichá! ¡Se cuesta! ¡Sandía! ¡Vamos! 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 ¡Tiro! ¡Portimo Tiro Hillary! ¡Bravo ballo! ¡Vamos! ¡Vamos Gachita! ¡Vamos Gachita ey! ¡Bien 간 preguntan! ¡Reciепió! ¡Gracias! ¡Vamos, Chulsa, Pepe! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Bien carita! Si la metes, perdemos, ¿no? ¿Sí? ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! Me prestan todos los años una por pelar, ¿no?